Ese es el otro que agarra el mojigango Los mojigangos de la villa Espérate espérate No me estoy incomodando en posición Yo cargue una vez el de ese Ese es el que se mete a los mojigangos adentro Ese es el que se mete a los mojigangos adentro Los mojigangos de la villa Ahí esta el otro que carga el mojigango Mira, ¿no José? Sí Ahorita los dos que cargan los mojigangos Me dio un buenazo Vale, cuando estaba morrido Yo les tenía miedo a los mojigangos O sea, a ver que esos eran los que cargaban los mojigangos Alfredo y Don José Y ahorita la tradición sigue Oscar Corto Hijau Ay Ay Se va a meter Oscar, se va a meter Va a caer Se va a caer Vamos a tener A água pa' niña move Mo 자 Epéім Mi ¡Felicura! Ya te cansaste Oscar Oscar Jajajaj Aquí viene el otro El año pasado